¡Suscríbete al canal! 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 Pero ese grupo tienes que hacerlo metiendo a alguien y luego eliminándola. ¿Y quién fue esa persona? Mi mejor amigo. ¿Se lo dijiste? Le dije… Como las notas las pierdo y estoy más en WhatsApp, voy a hacer un grupo, tú te vas… Y ya me quedo yo. Vale, claro. ¿Cuál es el grupo… Sí, sí, se fue. Fue muy buena persona. Yo hice lo mismo, pero yo lo que hice es poner un número al azar, que tenía WhatsApp, le agregué… Igual tienes un grupo de WhatsApp con José María Aznar y no lo sabes. Sí, era una persona. Le llamé ente, le metí para mis notas, pero no lo he sacado. O sea, hay una persona que conoce… Hay una persona que de repente recibe pan, tomate… Y él también seguro se anota y ya se han hecho amigos. Claro. No, él no contesta, está ahí. Pero no contesta. No, le tengo ahí. Es ente. Me imagino una señora muy mayor que no conoce la isla y ya recibe WhatsApp. Mira, ¿podemos hacerle una cosa? ¿Podemos mandarle una nota de voz a tu grupo de WhatsApp? ¡Mándale una foto! ¿Os animáis a decir hola, somos los chicos de élite? Sí, claro. Por favor, esto hay que hacerlo. ¿Es de España el número? Sí, claro. Tú pones seis y empiezas a decir tus colegas… Yo es que lo hacía en botellones, ¿no ha haces eso nunca? Es que a ver… Es que yo he tenido muchos entes, ¿eh? Es que a lo mejor habéis estado. Claro, yo en los botellones… Yo soy de Móstoles, entonces hacemos un ocio loco porque estamos en Móstoles. ¿El ocio loco de Móstoles? Claro, estamos en un marco… ¡Sale la guía del ocio! ¡Te pones todo loco! ¿Habéis ido a Móstoles? Es increíble, Móstoles. Sí, sí, muchas gracias. Yo me saqué el carnet ahí. Claro, es que cuando la gente se lo saca normal es en Móstoles. Entonces, tú coges y estás borracho, entonces empiezas a decir unos seis y luego la gente va diciendo números y entonces cuando ha dicho nueve… Vamos a hacerlo. El ocio loco de Móstoles. Vamos a hacerlo. El ocio loco de Móstoles. Les vamos allá. Yo digo… Igual esto para un capítulo de élite, ¿no? El seis. A ver a quién acaban llamando. Y sigues tú. No se puede decir el número en alto, tienes que pulsarlo por la ley de protección de datos. Yo siete. Pues no he dicho el seis. No he dicho el siete. ¿Vale? Que empiece por seis hay unos cuantos, pero nos lo vas pasando y lo vamos… Vale, pero yo puedo hacer una cosa. Decís un número y yo le sumo uno. Y así tampoco nadie sabrá… Y nadie sabe porque ¿qué irá después del cinco? Soy un genio. ¿Quién lo sabe en esta vida? Vale, pues cada uno… Esa mente no se usa para el bien. Apuntáis en esta hoja cada uno un número y yo lo activo. Mira, yo voy a poner el seis y a continuación vais poniendo un número. Vale. Oye, mientras os voy a hacer una pregunta que a mí me llama mucho la atención porque, claro, tenéis que flipar cuando pasáis de repente por las grandes calles de las principales ciudades, ¿no? De España y de repente os veis la cara gigante. Sí. ¿Habéis hecho un selfie con vuestra propia cara? Sí, la temporada pasada… Sí. Veamos un cartel maravilloso en Colón y hemos pasado… Cada vez que pasamos era una foto, Georgina y yo nos fuimos un día de lluvia saliendo de un masaje a cantar, gritar y bailar en frente de nuestro cartel. Jorge y yo llevamos a nuestras madres cuando vinieron de Chile y de México, fuimos a ver cómo pusieron todo lo del metro. Es que es súper bonito. Es emocionante, ¿no? Y yo la primera vez de la primera temporada, que estaba en la latina creo, el primer cartel, lloré cuando lo vi. Son cosas muy bonitas y, a ver, cómo pasa tan rápido, sé cuándo vas a volver a ver tu cara en Colón. O sea, es como algo súper efímero y es muy bonito. Colón la plaza, no el cena del intestino delgado porque si no se complica la plaza. Si ves tu cara ahí, te has tomado algo. Hay que hacer una plaza de Colón. Claro, si ves tu cara en el Colón de alguien… ¿Cuántos números tiene que ser? Esa fiesta se ha alargado. Nosotros ir poniendo… Ir poniendo y cuando hagamos el número de teléfono completo… A ver, yo creo que sí que es cierto que el juego gana borracho. Falta dos. Porque… Pasa con Jundia. Pues Iñaki se va a reír. Que Iñaki ayer salió a bailar. Hablando de los grupos de WhatsApp… ¿Sí? Hablando de los grupos de WhatsApp, van a contar movidas, Ana. ¿Qué? Es que nos preguntan a nosotros… ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes? ¿Aquí? Aquí, pues yo… Mira, el otro día contamos uno para el bolo de Valladolid y la mitad del equipo me dijo ¿Quién es este número? Y era yo. O sea, ese nivel de confianza. Tuve que mandar una foto así. Pero porque tenías una cosa… Un nombre raro. Es que no tengo mi nombre. Ni mi foto. Ni mi foto. Tienes puesto una cosa rara. Por la ley de protección también. Claro, por la ley… Venga, yo voy a ir haciendo esto. Oye, hablemos… Ir contando cosas de los grupos… Hablemos de las escenas hot, porque esto es importante. Claro, ¿habéis visto la serie con vuestros padres? Yo sí. No, yo no. Yo tengo que decir que mi abuelo se ha visto las dos temporadas. Claro. Tiene 90 años y se las ha visto. Exacto. Y me ha dicho… Oye, si esta… ¿Esta es la época que vives? Y dice… Joder, qué bueno. Lo pases bien, ¿eh? Amo, amo. Te hablo diciendo… Mierda, nació muy pronto. Tu abuelo diciendo… La primera rodilla la vi con 21 años. Claro, claro. Como así. Casi, casi. Eh… Bueno, mi padre… La primera temporada, obviamente, no les quise contar nada. Como… Era muy sorpresa que… Lo que yo estaba haciendo, si los había hecho que era una villana y tal. Pero siempre yo había hecho de niña buena en todas mis novelas y series que he hecho. Entonces, era algo diferente y me quería esperar a que se estrenara y toda mi familia estaba súper ansiosa y todo. Pero pues nadie sabía la escena del baño con Gustán ni nada. Entonces, la de las regaderas. So, cuando se empiezan a poner a ver la temporada, todos en familia… ¡Qué bonito! Sí, sí. Ahí estaba ella. Estaba mi abuela, mi abuelo, mis padres… Bueno, mi papá, mis tíos, etcétera. Y fue como de… Oye, está fuerte. Es fuerte. Y yo… Pequeño detalle que se me olvidó mencionar. Pero está bien, véanlo. Ya, ya está, ya está. Soy actriz y esto es lo que tengo que hacer ahora. Claro. Y tú, Claudia, ¿qué tal? Yo es que… La verdad que he salido bastante por la tangente. No me ha tocado mucho verme en esas historias. Bueno, es verdad. Entonces… Aparte es súper joven, mi madre, entonces lo entiende muchísimo y todo. O sea, que la verdad que bien. Yo creo que bien. Sí, de momento, ¿no? De momento, ok. Pero no había algún momento en que os han dicho… Oye, ¿en el instituto estáis así todo el rato o qué? No, porque… Claro, porque cuando… Lo menos que hacemos es estudiar, ¿no? Lo que dicen. A mí me pasa con la serie de médicos. Yo luego digo… Opera un poco. Sí. Mi hermano tenía una novia enfermera y decía… No, 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 no. Voy a trabajar. No vas a trabajar. Aquí es un cachondeo que… Olía y todos con todos… Están sonriendo todos los médicos. Eso será. No. Oye, claro, en la grabación no sabía todavía todo el tema del coronavirus. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Sois muy aprehensivos con estas cosas? No. No, yo me toco en la cara siete veces. Yo ayer estuve en la mani y… Había como mucho miedo y tal y… O sea, queréis decirnos que nos estáis contagiando. Igual puede ser. A ver… Nosotros lo acabamos de pasar súper mal porque teníamos promo en México. Ajá. Y se acaba de cancelar justo por todo esto. Por seguridad, ¿no? Por seguridad, ¿no? Sí, vamos a hacer promoción en México y tal y… Bueno, fue fatal. Pero… Mucha gente en México está muy quitada de la pena. Digo, hay que tomar precauciones pero hay que informarse primero antes que nada, ¿no? No… No… Que no cunde el pánico, creo. Hay que saber. ¿Os imagináis la siguiente temporada todos los personajes a dos metros? El Elite lo dudo, cariño. Sí, la serie, quieras que no, pierde algo. Y sus padres, así sí, así sí. Así sí, perfecto. Por eso pago yo. Y tu abuelo, pues… Está perdiendo muchísimo. Ahora ya sí se parece a mi época. Ahora sí. Oye, es verdad que de todas las desgracias hay que sacar virtudes y parece ser que Elite va a sacar mascarillas con vuestras caras para que la gente y los fans puedan llevarlas. Correcto. Ah. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte. Muy fuerte. De hecho, me lo dijo ayer Lourdes. Un poco se habla de esto. Y… Y me parece muy loco. Mira, ¿no tenéis la foto? Claro, ahí sabes, Elite va a sacar una edición especial de mascarillas con el rostro de los protagonistas para que… Y de guantes. Claro. Vengas, los morros del instituto más conocido de España. Qué bien. Yo me pido uno… ¿Y guantes también? Guantes, guantes de estos delates también igual. Fantástico. Guantes también. Con uñas y sin uñas. Yo… Tu abuelo se ha encargado ya unas… Unos tienen sangre y otros no. A mí me gustaría ponerme como… Y más… Ya que estáis hablando de látex, yo haría otra cosa. De látex también. Con precaución. La línea especial. La línea especial, sí. Oye, lo que sí que es muy fuerte es que… Claro, sois un éxito mundial y os han doblado un montón de idiomas. ¿Os habéis escuchado en otros idiomas? Sí. Yo no. ¿No? Una vez lo pusiste tú en… A ver, es muy simpático porque cuando está doblado a latino… Ajá. Yo soy la única que hablo como latina y todos están doblados a latino menos yo. Y todo es igual. Entonces, yo hablo igual en todo. Este… Pero cuando… Por ejemplo… ¿Quién? Izan suena súper chistoso doblado a latino. O sea… Bueno, igual todos. Creo que hablan un poco como documental de National Graphic. Claro, es raro. Sí. Vamos a poner hablando en italiano. ¿Ah? ¿Ya comienzo? I can see you on down. Sono le 8 di mattina, Valerio. La colección es el paso más importante de la Cernac. ¿Qué está pasando? No. Yo no hago colección. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo es el impacto? Está un poco perrojado, Valerio. Wow. Está guay, ¿eh? Ojalá. Claro. Toda esta fama y todo este éxito hace, por ejemplo, que vuestras cuentas de Instagram estén petándolo. Por ejemplo, tú, Claudia, tenemos aquí que estás en 1.2 millones. ¿Cómo lo gestionas? ¿Te piensas el selfie un poquito más? ¿Te piensas el selfie un poco más? No. Es que soy muy viejoven, en ese sentido. A ver. Te lo juro. No soy mucho de redes sociales. Entonces, mira, de una foto a otra pasan como un montón de tiempo. Yo qué sé, soy muy de… Sí, has crecido, de hecho. Para los de la radio, tiene seis fotos y en la primera era un bebé. Tú te haces y se lo piensas. No, en esa foto somos mi hermana Carol y yo. Ah, vale, vale. Se la estoy cogiendo. Vale, vale. Y claro, en la otra ya estoy yo de mayor. Pero… No sé, lo vivo también un poco como en tercera persona. Uy, pero si le ponen marquitos y todo a las fotos… Le ponen marquitos a las fotos. Pero esto está muy… Claro, así… ¿Estás entrando ahí a pichear a Claudio? Con marquitos he conseguido 1,2 millones. Claro. Sí, son los marquitos. Claro. Y está siguiendo a 399 personas. Ojo, cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Desastre! Pero 399 es un número muy toque. No te da un poco de toque. Mira, mira, mira. ¿No sabías a cuánta gente seguías? No, mucho. O sea, lo de influencer no va a contar nada, ¿no? Te vamos a seguir nosotros. Como una investigación. Cuidado lo que encuentras en Instagram. Sígueles, claro que sí. Le has dado like. Oye, vosotros… Bueno, ¿los 3 gestionáis igual que Claudia las redes sociales? ¿O vosotros sois más como de…? Aquí mi prima. ¿Dana Paula qué? Mejor yo tengo… Bueno, a ver. Bueno, a ver. Me desiento para esto, ¿no? No. Porque eso es un tema… Es complicado. Yo creo que tampoco es algo a la ligera ni un juego, porque básicamente es una herramienta de trabajo ya. Ajá. Y también es ahora tristemente y bizarramente, y como yo lo veo muy Black Mirror, la verdad que también hay mucha gente que ya se define por una cuenta de Instagram. Para… Un trabajo, ¿ven cuántos seguidores tienes? Para esto, el otro. ¿Qué tipo de contenido subes? Entonces, hay que pensárselo cuando es figura pública, si quieres decirlo así. Ya. Yo, verdad, que me tomo detox de repente con Instagram. Digo, es muy loco. Apenas me acabo de dar cuenta que llegamos a 17 millones de seguidores. Esto es una locura. Wow. Pero, básicamente, yo intento ser lo más genuina posible. O sea, sí es una herramienta de trabajo, pero tampoco me lo tomo tan en serio. Ya. ¿Y tú, Sergio, estás preparado? Porque, claro, ¿ya lo has notado antes de estrenar? Se estrena este viernes. Sí. Ya lo has notado, ¿no? En su viernes. Sí, sí, sí. Lo he notado y digo… No, no, porque no lo entiendo si soy un cuadro. No entiendo nada. Pero, hombre, busca las redes, busca las redes que le vamos a vivir. Y no os mováis. Y vamos a Preguntemazo y enseguida seguimos con Paqué. ¿Quieres saber eso? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!